Las familias aman reencontrarse los sábados y domingos. De echar mucho ánimo y mucha fiesta el fin de semana. Y compartir lo más delicioso de su semana. Es una motivación para seguir haciendo tu trabajo. Y la música que más les gusta. Lo mejor de Tu Casa TV. Domingos, 2.30 de la tarde. 52MX.